Bueno, ahora vamos a hablar de cómo conectar un miliamperímetro para medir, por ejemplo, válvulas. Nosotros, por ejemplo, en el comprado de válvulas, habrá veces que miramos válvulas de, por ejemplo, de pequeñas, como una 12X7 o una 183, que son válvulas que consumen aproximadamente entre 1 y 2 miliamperios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que seguramente para esa prueba utilizaríamos, tendríamos el amperímetro puesto entre 0 y 1, 0 y 2. Vale, pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, queramos medir un pentodo que nos puede llegar la corriente hasta, por ejemplo, 50 o 100 miliamperios? Bueno, pues en ese caso, ya no podríamos utilizar este amperímetro, porque este miliamperímetro llega hasta 20 miliamperios. Se nos queda corto. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Pues pondríamos un interruptor y una resistencia a chunk. Es una resistencia que lo que hace, que cuando va a medir una válvula por la que te van a correr 50 miliamperios, hace que de los 50 miliamperios que van a pasar por aquí, 45 pasarían por la resistencia a chunk y 5 pasarían por aquí. De esa manera, lo que hacemos es que los 5 miliamperios que vemos aquí, lo interpretamos como si fuesen 50 miliamperios. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la resistencia interna del miliamperímetro. 3,3 ohmios es una resistencia interna. Y el aparato de medida tiene 0,3. Si a 3,3 le arrastramos 0,2, que es lo que tenemos de resistencia en lo que es el cable, ¿no? Y la resistencia interna del aparato, pues serían 3,1 ohmios. 3,1 ohmios. Tenemos que hacer la cuenta. Bueno, pues he hecho la prueba, he hecho el cálculo, lo divido por 9, y me sale una resistencia de justamente 0,33 ohmios. El chipa está en perímetro, cuando queramos medir 10 veces más corriente, la colocamos en paralelo con una resistencia de esta. No tiene que ser de 5 vatios. Puede ser de un cuarto de vatio. Lo que pasa es que yo no tengo. Le pongo esta porque esta es la que tengo. Y ahora vamos a hacer pruebas para que veáis lo que sería un pentodo y lo que sería un triodo. Identificamos cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Cómo? Un omímetro en la escala más baja. Si la buja va hacia adelante, la tenemos bien puesta. ¿Lo veis? Es el negativo y es el positivo. Es decir, por ahí entra el positivo. Y por aquí sale al aparato. Esa resistencia, la resistencia interna del amperímetro, que eran aproximadamente 3 ohmios con algo, 3 con 1 ohmio, 3 con 2 ohmios, le he dividido por 9. Y lo que me ha salido es el valor de la resistencia que le he puesto de Schultz. Yo le he puesto 0,33 ohmios. Y fijaros que bien funciona. ¿Qué? Puso 50 miliampéreos. 50 miliampéreos, ¿veis? 50 miliampéreos. Marca un poquito más. Ese poquito más que marca se puede corregir un poco bajando un poco de valor. ¿Cómo se puede bajar esta resistencia un poco de valor? La de 0,33. Pues poniéndole otra resistencia más en paralelo. ¿Qué haga que esta resistencia en vez de ser de 0,33, sea de 0,32 o 0,31? Y así afinaríamos el tiro. También se puede afinar el tiro probando resistencia aquí en paralelo. La cuenta es la siguiente. Medimos tensión en milivoltios en la resistencia de 0,33. Y lo que nos salga lo dividimos por 0,33. 19 milivoltios. Lo dividimos por 0,33. Y nos salen aproximadamente unos 55 miliampéreos. Que es justamente lo que está marcando el amperímetro, ¿veis? Está entre el... Entre el 5 y el 6. No llega al 6. 50 miliampéreos. 50 miliampéreos. Y si requitamos la resistencia esta y la ponemos en serie sin esta resistencia local amperímetro y colocamos una árbola pequeña tipo 12X7, entonces medirá lo que son los miliampéreos normales. En este caso, el 5S correspondía a 50 miliampéreos por tener esta resistencia en paralelo. Y en el caso que la quitemos, 5 miliampéreos corresponderán a 5 miliampéreos. Bueno, ahora como veis, he retirado la resistencia de 0,33. Y he colocado una... Una 6N2P, que es como la 12X7. Muy parecida. Esta válvula conduce como poca corriente. Así que le he puesto un voltaje negativo muy bajo. Para que corra algo de corriente. Para que podamos ver aquí un poco esto un poquito más exagerado, ¿no? Y le doy, ¿no? Y mira. Unos 4 miliampéreos. 4 miliampéreos. Este marca 3,8. Y este marca 4 miliampéreos. No llega a 5, ¿eh? Voy a poner la reja a menos de 2 voltios. 1,7. Y aquí me está marcando aproximadamente 2,5. Me he dado cuenta que este mide un poco bajo. Este está haciendo una medición indirecta en una resistencia de un ohmio. Quizá mide bajo porque la resistencia esa no sea un ohmio. Tenga un poquito de la tolerancia un poquito de ida. Pero bueno, lo que es este, este mide bien. Porque de hecho las medidas que he estado haciendo con este manzalos siempre todas muy bajas. Y este me la está dando bastante bien. Así es que la prueba del... Del... Del amperímetro. Del miliampémetro. Ha sido de un éxito, vamos. Ya falta menos para que me llegue el voltímetro de reja. Y para desmeterlo todo en su mueble. Venga, nos vemos. Vamos. Venga, nos vemos.